Mientras colocaba una estructura metálica, el obrero de la construcción José Pilar Rivas González, de 30 años de edad, con un perlín, rozó accidentalmente cables de tendido eléctrico, falleciendo por una potente descarga eléctrica, hecho ocurrido en el Barrio 2000, ubicado en la cabecera municipal de la Cruz de Río Grande, Caribe Sur. Dos más también resultaron con lesiones de consideración, Wilfredo Moreno, de 41 años, y Ricardo García Soto, de 37 años, hecho ocurrido la mañana de este martes, 22 de octubre. En otro orden, las ventanas de una ruta de transporte colectivo resultó con varias ventanas rotas, después de impactar contra unos tubos metálicos de un tramo, en el sector de Ciudad Jardín, donde muchos comerciantes invaden la vía pública. Un taxista en una de las calles del Mercado Oriental puso en práctica la técnica de judo para amedrentar a un ciudadano que verbalmente lo ofendió. Como Darwin de Jesús Rizo Castillo, es identificado el hombre que arrestó ayer lunes la Policía Nacional, presuntamente señalado de matar a su caballo el pasado domingo, en la vía pública del barrio 20 de mayo por el sector de la funeraria San Antonio, en la ciudad de Ginoteca. Castillo supuestamente cometió el delito después de haber participado en el desfile hípico en celebración del 133 aniversario de la creación de ese departamento. El hombre es originario de la comunidad La Alma Siguera Estelí. Hay dos hipótesis sobre la manera que privó de la vida al equino, una que fue con un cuchillo y la otra con arma de fuego. En este video aficionado se observa en el sector antes mencionado al jinete a un lado del caballo, el cual se está desangrando, mientras le quita la albarda. Luego el animal cae al adoquinado, se levanta, pega en un trozo de una vivienda y se desploma falleciendo minutos después, mientras el sujeto observa la escena y se va del lugar en compañía de una mujer. Hasta el momento se desconoce que le incitó a Rizo Castillo a acabar con la vida de su caballo. De acuerdo al Código Penal de Nicaragua, podría ser procesado bajo la Ley 747, Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados. En su artículo 391 establece penas que van desde multas económicas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del caso. En situaciones graves como la muerte deliberada de un animal, la sanción puede incluir penas de cárcel de seis meses a dos años, además de prohibirle volver a tener animales. De igual manera, en caso de que haya privado de la vida al caballo con arma de fuego y al no tener portación, sería juzgado bajo la Ley 510, que implica de uno a cuatro años de prisión. Serán las autoridades policiales con sus investigaciones que esclarezcan este caso, que ha causado indignación en la población nicaragüense. Continúa la búsqueda del cuerpo de un joven de 28 años originario de Managua que se ahogó en el río Coco la tarde de este pasado domingo. La víctima se recreaba con un grupo de amigos. Aunque las aguas del río Coco han mermado la fuerza de su caudal por Ocotal, este aún sigue siendo peligroso. Todavía no ha sido rescatado cuerpo de joven capitalino que osó la tarde del domingo 20 de octubre de este año por retar las aguas del río Coco que pasa por Ocotal, Nueva Segovia, en el sitio conocido como La Posa, La Lodosa, que históricamente, dice la población, que es misteriosa y traicionera. Con el río no hace fuego. Decía mi abuelo, con fuego y agua no se puede jugar nada, que son los que se han ahogado varios ahí, se han ahogado varios ahí. Hay un remolín ahí, hay un remolín ahí que se lo chupa para adentro ahí. El managüense se refrescaba con unos amigos quienes quisieron rescatarlo, pero les fue imposible. Los familiares del este Natanael López Ramírez llegaron hasta Ocotal. al llamado de que éste se había sumergido a La Posa, La Lodosa, el domingo por la tarde y que de ésta ya no había salido. Hola, soy José Ismael López Ramírez, soy hermano del muchacho que se ahogó el día. Bueno, recibimos la noticia por la tarde y nos trasladamos de Managua hacia acá en la madrugada para estar acá en el día. De Managua, el barrio Loma Linda, pues lo han estado buscando varios muchachos, después de un par de horas llegó la policía a ayudar y han estado ahí todos desde que llegaron. Estamos esperando que lo encuentren, la verdad. Ya estamos, sinceramente, al menos yo estoy resignado, solo para ir a trasladarlo a Managua. Bomberos Unidos, miembros de Cruz Blanca, Policía Nacional y amigos de López Ramírez han intentado encontrar el cuerpo por más de 48 horas sin resultados del rescate. No se descarta que el cuerpo del muchacho se lo haya llevado a la corriente como en otros casos ocurridos por las lluvias caídas recientemente. El recalentamiento en una de las llantas traseras de un bus provocó una explosión la noche de este lunes exactamente en el kilómetro 139 y medio sobre el tramo carretero que cruza por la ciudad de Juigalpa frente a la vulcanización El Mamón en esta ciudad. La unidad de transporte que realizaba un viaje privado traía a bordo al menos a 50 jóvenes que culminaban un encuentro evangélico y son originarios de Chontales y Celaya Central. Veníamos dormidos y cuando sentimos que solamente fue la uña. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué se decían en su momento? Como una bomba. ¿Una bomba? Veníamos 55. ¿De dónde venían ustedes? De Minotega. Venimos de un campamento cristiano. ¿Vida joven? Sí, vida joven. Solamente, hermano, porque comenzaron las llantas a echar un humo ahí, después una explosión ahí, las fricciones y nos asustamos todos, pues, porque no saben que son un incidente que a veces pues se da, que puede ganar fuego el bus, pero gracias a Dios que no pasó nada, pues, todo solo fue un susto. Aparentemente, el autobús presentó recalentamiento en sus fricciones, la llanta trasera explotó y la unidad de transporte casi toma fuego. Ando trayendo a mi hijo que venía en este bus también, y lo que traía era que, aparentemente, también hay frenado una diasta, y se había tomado fuego, estaba tomando fuego, humo, todos los pasajeros tuvieron que desabotar el bus. Y estaba, el conductor actuó rápido, con un galón, tiró agua, pero todavía seguía tirando humo. Por eso, mira que todas estas personas que están viajando aquí son hermanos de una iglesia y están, están alarmados. Alarmados, pues, hay gente de Guigalpa, hay gente que son del lado de Mubon, este es el distrito donde lleva el bus, aparentemente la inflexión, pero sí estaba tomando fuego la llanta, que podía quemar el bus, pero actuó rápido el conductor. Al lugar, se presentaron agentes policiales y el cuerpo de bomberos, quienes controlaron el incidente. En otros temas, un hombre mata de más de 12 apuñaladas a su mujer de 34 años la tarde de este lunes en el barrio Los Novios, de San Benito, en el municipio de Tipitapa. De múltiples estocadas en su cuerpo, fue asesinada Cintia Mejía Gómez, de 34 años. Los hechos se dieron cuando la víctima acompañó a su pareja sentimental hasta el cuarto de habitación de ambos, sin imaginarse que acabaría con su vida. Este femicidio ocurrió este lunes a eso de la una y media de la tarde, en el barrio Los Novios, de San Benito, en el municipio de Tipitapa. Normal, estaban en la cama. Pues, la verdad, estaba en la sala, ya me entienden. Entonces, pues, lo dijo a mi mamá, voy a tomar agua. No le dice, yo sé cómo me vas a hacer algo. Entonces, me dijo a mí que le pasara el agua, pero yo se la pasé, él tomó normal, se volvió a levantar, fue a la cocina, tomó el cuchillo, pues, lo disimuló y, pues, se adelantó sobre mi mamá. ¿Ellos estaban discutiendo, amor? No, no estaban discutiendo. ¿Ateriormente no estaban discutiendo? No, ellos llegaron normal. Ah, no estaban en la vivienda. No, estaban aquí donde mi prima. Sí. ¿Y él andaba tomado? Sí, andaba, no estaba viviendo. ¿Qué él estaba viviendo? Sí, y estaba. La joven madre fue acuchillada por el hombre en presencia de su hija mayor, quien al observar el cruel hecho empezó a gritar por ayuda. Cuando nosotros escuchamos los gritos de ella, salimos hacia allá a ver con, ya venían mis otras dos sobrinas y nos amenazó que nos iba a matar si nosotros nos metíamos. A mí me persiguió, yo me hice al otro lado y él ya se fue. Donde vino la policía, dijo que no la tocáramos, ni porque nosotros la íbamos a llevar rápido en el carro que tengo, pero dijeron que no, no la podíamos mover porque ella ya estaba muerta. ¿Cuántas cuchilladas le pegó él? Como 10 y 6. Familiares aseguraron a este medio de comunicación que el hombre andaba en completo estado de ebriedad y después de asesinar a la mujer, amenazaba a que quien se le acercara también le pasaría lo mismo, dándole el tiempo para huir de la escena del crimen. Me alejé, pasó una señora con una caponera, entonces ella le grité, llame a la policía, llame a la policía y la señora anduvo llamando. Y cuando entré ella ya estaba ahí tirada muerta. Un tío de la víctima indicó que el hombre ya había estado preso por un delito similar al que había cometido con su sobrina. Que pagué por lo que hizo, ya, que pagué por lo que hizo, porque, eh, ¿qué le voy a decir? Si tuviera la otra familia aquí, que está en Costa Rica, quién sabe, no lo hubieran dejado ir. Ahí te hubiera hecho picadillo ese desgraciado, sí. Pero látima es que aquí solo ellas, las mujeres, están, entonces los dos andaban trabajando. La víctima deja en la orfandad a sus dos hijas, ambas menores de edad. Hasta el cierre de la edición de esta nota, se conoce que el hombre fue capturado horas más tarde por agentes policiales. Mejía Gómez se suma a la larga lista de femicidios acontecidos durante este año, que solo en el primer semestre se contabilizan 46. Comerciantes de pólvoras en Carazo han iniciado a instalar sus tramos para dar inicio a las ventas en la primera semana del mes de noviembre. Diez son los tramos de pólvoras que se han iniciado a construir en el municipio de Ginotepe, en la cabecera departamental de Carazo. Los comerciantes han manifestado que las ventas darán inicio durante la primera semana del mes de noviembre. Bueno, ya estamos comenzando ya prácticamente, si usted puede ver, ya están prácticamente los tramos ya listos. Ya solo los últimos detalles, pintura, el estante, digamos en caso mío, ¿verdad? Ya mis compañeros ya están casi todos listos, así que estamos preparándonos fuertemente en esta época tan lluviosa, ¿verdad? Esperamos que este año sea diferente, ¿verdad? Con menos lluvia, aunque se sabe que este es el tiempo lluvioso, pero vamos a hacerle frente a estas adversidades de tiempo, ¿verdad? No se sabe cómo va a ser el tiempo realmente. Cuéntenos un poco sobre las capacitaciones que han estado recibiendo como comerciantes. Bueno, hoy tuvimos una capacitación de las nueve de la mañana hasta el mediodía. Todos hicieron presentes, todos los dueños de tramos, una capacitación que siempre año con año lleva a cabo con la policía, bomberos. Estos comerciantes tienen buenas expectativas en cuanto a las ventas de la pólvora durante las fiestas que se aproximan de Navidad y de fin de año. Los productos perecederos, ingredientes infaltables en la preparación de alimentos esta semana en el mercado oriental se ofrecen a precios variados. Zanahoria y chayote tienen un precio de 15 córdobas la unidad y a tres unidades por 40 córdobas. La cebolla, según el tamaño, se comercializa a 18 y 20 córdobas la libra. El pepino está dando entre 10 y 15 córdobas el grande. La lechuga tiene un costo de 250 hasta 300 la caja, que amaneció de 30 a 35 la unidad, hasta 25. El chiltón más subió. Hay de grande, grande, hasta 120, 140. La otra que está ahí al otro ladito, esa pequeña pediana, está a 70 a la docena. Lo que es papa se mantiene a 20. Gracias a Dios no ha subido. La mejor calidad. Y papita está de 14 pesos, 15 pesos ahí en el mercado. En cuanto a los granos básicos, como los frijoles, mantienen un valor de 26 córdobas la libra del tipo rojo y 30 el chile. Sin embargo, dada la proximidad de las actividades de fin de año, las salsas para platillos ya inician a experimentar variación en su precio. Libra de arroz tenemos desde 20 córdobas hasta 24, es más entero en 96.4. Tenemos una libra de azúcar mantenida a 16 córdobas, el litro de aceite que todavía lo tenemos mantenido a 58 córdobas. Las salsas todas sin excepción alguna han subido de precio, han subido 10 córdobas, entre 10 y 15 córdobas. Por su parte, los productos lácteos como el queso seco, el de mayor consumo para la población, se vende a 70 córdobas la libra. Y si se compra por quintal, a 68 córdobas. El caso de la borona está a 55 por mayor, 55 por libre, el mismo precio mantenemos la borona. El quesillo está a 90, el quesillo de toalla, el queso mozzarella lo tenemos a 70, la crema la mantenemos a 40, 38 por mayor. Lo que es leche agria la mantenemos a 22, 20 por mayor. Los comerciantes de carne de cerdo y de res mantienen precios de semanas anteriores, aunque para los próximos días se espera una variación en la carne porcina. La carne de res se mantiene, lo que es el lomo está a 130, lo que es la posta está a 120, lo que es la corona para bistec que está a 120, el contralomo se encuentra a 120. Lo que sí va a tener un alza ahorita en estos días es el cerdo porque ya nos anunciaron ya. Viene un alza como de 5 córdobas por libre. ¿Y finalmente cómo está el precio del cerdo? A 90, a 95 el lomo, a 90 la posta y a 85 la costillo. Otros productos de alto consumo en la población son los avícolas, como es la carne de pollo y cajilla de 30 unidades de huevo, los cuales mantienen su precio y buena demanda. Medio pollo lo tenemos a 50, el corte lo tenemos a 45. ¿Cuál es el corte? Que las aletas, cono y muslo. ¿Y el caso de la pechuga especial? La pechuga especial vale 65 y la pechuga con ala vale 55. Ahorita el huevo se mantiene, está 145 el mediano y el más grande, el yumbo, va a 150. Incrementó en un 50% la demanda de confección de togas para promociones y bachilleratos en talleres de sastrería de Managua. Managua ya se acercan las promociones de bachillerato con las que se cierra el ciclo de educación secundaria en escuelas del país, lo que ha impulsado en 50% la demanda en la confección de togas en los talleres de sastrería de Managua desde inicios del mes de octubre. Estos encargos son superiores a los del año pasado, lo que significa mejores ingresos para esta actividad. Sí, siempre lo normal en estas temporadas la gente anda buscando algún mes antes para ahora hacer lo que es bachillerato, promociones. ¿El servicio ha estado demandado igual que el año pasado? No, está un poco mejor, ha levantado un poco más, sí. ¿A qué creen que se debe ese aumento? A los cambios que han habido, no sé, tal vez hay mejores ingresos, tal vez hay más alumnos de promociones que han terminado su secundaria. Estamos haciendo bastantes togas, trajes de promoción y todo eso que se debe a las promociones de los muchachos. Tengo trajes para el 15, para el 30 de noviembre, que son más o menos por ese tiempo que se vienen dando las promociones. ¿A qué considera que se debe ese aumento respecto al año pasado? Más personas se pusieron las pilas de estudiar de alumnos de quinto año, porque los de quinto año son los que van de toga. Al igual que el año pasado, el precio de las togas va desde 1.200 hasta 2.000 córdobas, en dependencia del tipo de tela y la talla. Para no perjudicar tanto a los padres de familia, pues que son los responsables en sí, en sus promociones. Están en 1.200, 1.500 con toda la tela, las togas. Toga, el berrete, andan de 2.000, 1.800, 1.600, depende del tamaño. Para estas ceremonias escolares, las sastrerías además tienen encargos de confección de trajes para caballeros, saco y pantalón, así como vestidos de gala para las mujeres cuyos precios varían según el estilo y la talla. De reparaciones puede andar en 800, 1.000 córdobas, 1.200 y la confección andan en 4.000. 500, 4.000 córdobas el traje. Ya solo se lo va a poner el varón y los trajes pues estamos haciéndolos favorables para las promociones que se acercan. Estamos cotizando en 2.000, 2.500 pues trajes para damas. Para diciembre, cuando hayan culminado las promociones de quinto año, el sector de confección espera buenos ingresos que les permitan invertir más en sus establecimientos. Cabe destacar que para este año, según la proyección del Consejo Nacional de Universidades, se espera la inscripción para estudios superiores de 75.000 bachilleres. En el primer semestre de 2024, Nicaragua persiguió en inversión extranjera directa 1.588.6 millones de dólares, superior en 11.3% al registrado en igual periodo de 2023, el cual fue de 1.427.7 millones de divisas, según datos brindados por el Banco Central de Nicaragua. Los sectores económicos con mayor captación de flujos netos de inversión extranjera directa fue la industria con 356.7 millones de dólares, equivalente al 44% del total, seguido del sector financiero que percibió 127.9 millones de dólares, lo que significó el 15.8% del total. Asimismo, el sector de energía y minas captó 125.1 millones de dólares, para un 15.4% del total. Mientras tanto, el sector de comercio y servicios registró flujos netos de 95 millones de divisas para un 11.7% del total, y el sector de pesca percibió 72 millones de divisas para un 8.9% del total. Con relación a los países de origen de la inversión extranjera, destacaron los flujos procedentes de Panamá, al totalizar 179.3 millones de dólares, equivalente al 22.1% del total. Asimismo, de Estados Unidos, se invirtieron 170.8 millones de dólares, lo que representó el 21.1% del total. Asimismo, de España, al contabilizarse flujos netos de 71.7 millones de dólares, es decir, el 8.8% del total, le sigue México con una inversión de 42.8 millones de dólares, lo que significó el 5.3% del total, orientados a los sectores de comunicaciones, comercio e industria. Continuarán las lluvias en el territorio nicaragüense durante las próximas horas. Expertos en el clima informaron que las precipitaciones podrían ser acompañadas de tormentas eléctricas y que predominará un ambiente caluroso. Se esperan lluvias en varias partes del país, principalmente en horas de la tarde. Según los meteorólogos del INETER, son causadas por las bajas presiones atmosféricas predominando sobre el territorio nicaragüense, además de una nueva onda tropical que se desplaza entre el oeste-suroeste del Mar Caribe y el litoral Caribe de Nicaragua, interactuando con la zona de convergencia intertropical localizada entre el suroeste del Mar Caribe y sur de Centroamérica. El ingeniero Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales, informa que predominará un ambiente caluroso, las temperaturas alcanzarán hasta los 32 grados. Las corrientes del Mozón están circulando desde el sureste hacia el suroeste y para el día de mañana esperamos también presiones barométricas altas de 1.014 milibares como también bajas de 1.012 milibares que inhiben algunas formaciones de nubosidades. Localizamos la otra onda tropical circulando del Atlántico hacia las días menores y para el día jueves mantenemos siempre estas influencias de estas altas y bajas presiones que estarán afectando a nuestros territorios y inhibiendo algunas posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio. Mientras que localizamos otra onda tropical circulando del Atlántico hacia las días menores. Las posibilidades de lluvia para este día martes localizamos en el Caribe algunas lluvias ligeras a moderada y para en horas de la tarde hacia en horas de la noche la zona del Pacífico tendrá posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica como también entre las zonas de Ocotal, El Cuá y Río Blanco. Para el día de mañana miércoles mantenemos posibilidades únicamente lluvias con bastante fuerza. Desde Cabo Grasa de Dios al Triángulo Luminero, Juigalpa, Puerto Morrito y parte de Rivas algunas condiciones de lluvia como también el sureste de Nicaragua. Los meteorólogos indican que en algunas zonas se esperan lluvias ligeras a moderadas, algunas acompañadas con tormentas eléctricas ocasionales con mayor ocurrencia durante la tarde.